¡Vamos! Eres como manchón abajo, chaval, no te enteres, no, soy del norte y copal del paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasan a la chique por la piedra, de los que andan y son de guerra. Oh, 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 oh. Llena de muchos irios, oh, 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 oh. Un lion se va acento, la pavo de un negocio, y con la cha en la mano el gran jefe preguntó. ¿Entendemos o eso? ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¡Vamos! 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 ¿Vamos a filmar? ¡Vamos a filmar! ¡Vamos! ¡Antoni! ¡Peil sider! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!